Bienvenidos a otro video de familia y aventuras y en este video estaremos compartiendo con ustedes algunas cositas que estuvimos haciendo estos días que han pasado entre esos estaremos compartiendo con ustedes algunos problemas que hemos tenido para encontrar medicina en Canadá para los niños ya que estuvimos enfermos también algunas compritas que estuve haciendo con sus precios y eventos que tuvimos en el colegio de los niños y de paso algo del clima durante estos días Bueno y también como salí a comprar algunas cositas que me hacían falta estuve mirando la medicina para los niños porque había visto que muchas personas estaban colocando que no había absolutamente nada de medicina nosotros aquí en la casa sí teníamos medicina para los niños porque habíamos comprado hace un tiempo atrás y nos gusta mantener aquí en la casa siempre medicina porque uno nunca sabe sobre todo para la fiebre y aquí una de las medicinas que siempre ayuda a controlar la fiebre es el Tylenol así que nosotros teníamos aquí en casa y también teníamos Advil porque ya es como que si el Tylenol no le controla la fiebre le damos el Advil y también unos amigos estuvieron de viaje en Estados Unidos y nos trajeron un potecito de Tylenol así que nosotros gracias a Dios no sufrimos por la medicina ahora que estuvimos enfermos porque la semana que pasó mi niño menor y yo tuvimos con COVID o sea nos dio positivo el COVID y a mi esposo y a mi hijo mayor les dio negativo ellos tuvieron un poco de congestión pero fue algo muy leve en cambio a mi niño menor y a mí sí nos dio fiebre a mí me dio mucho como mucho cansancio mucho malestar en el cuerpo y al niño le dio mucha congestión y como dos días y estuvo así como muy decaído ya después estuvo bien yo sí duré un poco más con el como ese cansancio de como que hacía algo y ya ya no podía más ya mi cuerpo estaba como que ya no más pero gracias a Dios fue rápido nosotros supimos que teníamos COVID porque el lunes a amanecer martes mi niño empezó con fiebre y a mí me dio fiebre de 39 entonces tomamos medicina y todo y al día estuvimos un poco con malestar pero nada yo pensé que era cualquier resfriado porque hemos estado con resfriado todo el año ya que las defensas de nosotros están súper bajitas porque los niños estuvieron aquí en casa estudiando por pandemia los dos años que pasaron y pues yo estaba aquí en casa con ellos y de igual manera yo siempre he sufrido de las defensas bajitas así que yo creía que de pronto era cualquier gripa pero me hice la prueba COVID las pruebas aquí tú vas a la farmacia y entregan esta cajita y aquí vienen cinco test entonces esto es gratis tú vas y reclamas que quieres el test para COVID y ellos te lo dan ahí sin ningún problema inclusive a veces te dan hasta dos me hice la prueba y me salió positivo a mi niño menor le salió positivo al mayor negativo cuando mi esposo llegó del trabajo se la hizo y le salió negativo y llamé a mi hermana que había estado conmigo y le dije oye me dio positivo el COVID ella se lo hizo y le dio positivo también así que estuvimos pasando aquí en casa toda la semana con medicina y con muchos remedios y con cebollas por toda la casa abierta la mitad de la cebolla abierta para que absorbiera el virus bueno eso fue toda la casa olía a cebolla así pasamos toda la semana entonces hoy pasé a mirar lo de la medicina y si es verdad o sea todos todos los los estantes donde va la medicina para los niños para la gripa vacíos y en uno estaba una señal de que cuando tengan la medicina solamente le van a vender un potecito de Tylenol por persona entonces o sea para mí como madre es muy desesperante tener a mis niños enfermos en la casa y no poder encontrar medicina porque la fiebre alta es muy peligrosa y me parece absurdo que en esta temporada siendo temporada de gripas porque siempre en invierno aquí sufrimos de gripa y más ahora que hay un brote de una infección respiratoria que todavía hay COVID que tenemos la estamos en la época del flu acá o sea es demasiado y que no haya medicina me parece algo terrible muy desesperante para uno como padre tener un niño con una fiebre tan alta y no tener nada con que controlárselo llevarlos al hospital y que en el hospital te digan llévatelo para la casa y dale Tylenol porque o sea no hay más nada que hacer algunas farmacias yo estuve mirando en internet tenían la opción de que tú ibas y te preparaban la medicina un poco más costoso pero te preparaban allí el Tylenol y eso así que eso fue algo que estuvo pasando y yo estuve haciendo unos videos cortos de los lugares a los que fui fui a tres y allí van a notar que no había nada de medicina entonces eso es algo que la verdad es muy preocupante acá el área de la medicina de los niños la llenaron con medicina para adultos para que no estuviera el área vacía y estos que son para niños no son como tal para gripa todo el año hemos estado con un poco de escasez de medicina la verdad es que sí cuando nosotros íbamos y encontrábamos comprábamos para tener en casa porque con niños siempre es mejor estar preparados y ahora en esta época que no haya absolutamente nada está muy terrible yo le pregunté a una señora de la farmacia y dijo que de pronto a finalizar esta semana empiezan a llegar ya ¿cómo es que se llama? empieza a llegar medicina pero que no es nada seguro y que la van a vender controlada porque hay mucha escasez así que así está la situación por estos lados con todo esto de gripa, de infecciones respiratorias en el colegio donde están los niños donde ellos van, mandaron un correo la semana pasada diciendo que había un brote de una infección respiratoria en el colegio así que por favor le recordaramos a los niños de estarse lavando las manos de mantener higiene, de todo que si queríamos era opcional que los niños fueran con tapabocas y que si los niños estaban enfermos que era mejor que los mantuviéramos en casa si tenían algún malestar de gripa como fiebre, de garganta, congestión y todo eso así que así estamos bueno mis niños la semana pasada no fueron ningún día por lo que ya teníamos acá en casa la prueba nos la hicimos el domingo ayer antes de... no, antier antes de que ellos vayan al colegio yo les dije ok, vamos a hacernos la prueba para ver cómo nos da y nos dio negativo a los cuatro así que ya ellos están de vuelta en el colegio y acá les comparto un poco del mercado de cuánto me costaron algunas cositas que estuve comprando en diferentes lugares bueno y acá está lo que estuve comprando en el Walmart esta es la factura, aquí pagué 43 dólares con 77 pero luego que ya había pagado le pregunté a la señora si habían bolsas plásticas para poder comprar, para empacar esto y me dijo que no tenían bolsas plásticas que ya el Walmart no trae que tenían de esta así que luego me tocó comprar esa bolsa y esa me costó 35 centavos así que lo que estuve comprando fue este pan que nos gusta, es dulce, tiene un parecido al pan así como de Colombia entonces esa marca nos gusta estuve comprando esto que a los niños les gusta mucho tomar en la tardecita el chocolatico o cafecito con pan y de estos para hacerles unos sándwiches y lo otro que estuve comprando fueron puras cosas de Colombia que esas cosas siempre son un poco más costosas dulce de guayaba o bocadillo este chocolate de la abuela que creo que es de México sí, producto de México, a nosotros nos encanta este y lo otro son avenas de Colombia para los niños que llevan al colegio esta que es de canela y esta que es avena regular eso fue lo que estuve comprando compré 5 de cada una el bocadillo esto y eso, el total fueron 47 dólares aquí está cada avena vale ¿dónde está la avena? cada avena vale esto es un dólar con 57 más el reciclaje más no sé, total cobran 14 centavos extra por cada avena esto y esto es sobre este valor y los valores de los panes ¿cuánto costaron los panes? el chocolate me costó 7 dólares 50 y los panes 5 dólares, 5 dólares y 4 dólares que es este para las hamburguesas o para los sándwiches así que eso es lo que vale este poquito de cosas, eso es lo que cuesta aunque claro, estos productos son más costosos que los productos regulares también pasé por esta tienda a comprar otras cositas y aquí pagué 18 dólares con 85 centavos por esta leche que es una leche deslactosada una cosita de atún que le quería hacer para el almuerzo hoy así que no tenía, solo compré una unas bananas porque tengo unas que están súper maduras necesito estas que estén un poquito así verdecitas un paquetico de papas que estaba en promoción y estas uvas las uvas me costaron 6 dólares con 82 eso me costaron las uvas las papas me costaron 4 dólares porque tenían 4 dólares 50 de descuento la leche me costó 4.50 porque tenía 2 dólares de descuento aparte hay que pagar estos como impuestos por la leche y el atún me costó 2 dólares con 30 centavos usualmente yo compro el atún en otro store pero es que hoy tenía ganas para el almuerzo así que este me queda aquí al pie de mi casa y eso fue lo que estuve comprando y ese fue el total de esta compra me ahorré 6 dólares con 50 entre la leche y las papas bueno y por acá hoy el clima está delicioso acá el clima es muy cambiante tanto en invierno como en verano así que ahorita estamos a 24 o 25 de noviembre y hoy acá está el clima a 10 grados poco de calor por decirlo de esa manera y se derrite muchísimo la nieve pero eso tiene un problema porque en la noche la temperatura se baja mucho y todos estos charcos que hay en la calle y en los pasillos se congelan porque las temperaturas se ponen muy bajitas y entonces se crea una capa de algo que aquí se llama black ice que es como que tú vas en el pasillo o en la carretera y se ve que está normal y tú vas confiado porque no está nevando no está el clima así tan fuerte como usualmente es pero todo eso está supremamente liso les voy a dejar un vídeo de cómo estaba el pasillo para dejar los niños en el colegio esta mañana dale santa todos los charcos que se crean en la vía por la derretida de la nieve y es que ha bajado bastante bastante la nieve y la otra semana ya dice que vamos a estar a menos 20 algo así que esos son los cambios de temperatura fuerte que se hacen acá y son los que crean tanta gripa y hoy 26 de noviembre amanecimos así ya se bajó la temperatura ya los carros amanecieron congelados y la vía también ya la temperatura menos 7 y las paradas de los carros las esquinas están supremamente lisas otra vez ahí eso que se alcanza a ver allá eso no es agua eso ya es hielo y hoy 27 de noviembre amanecemos así amanece nevando y está frío a partir de la otra semana se pone el clima mucho mucho peor y hoy 29 de noviembre estamos a menos 12 pero con sensación térmica de menos 19 así de drástico es el cambio de clima por acá un día parece verano el otro parece otoño el otro parece primavera y llega el invierno con toda mañana va no, mañana no pasado mañana va a nevar así que volvemos a arrancar bueno y así amanecemos hoy 30 de noviembre el carro dice que estamos a menos 18 pero se siente a menos 24 invierno largo invierno y yo creo que esta mañana estaba más frío porque aquí siendo las 9.55 la sensación térmica era de menos 28 y les voy a dejar una imagen de cómo vamos a estar todos estos días de la semana esa pobre señora se está congelando y es que estamos a menos 16 pero se siente supremamente frío y es la hora de salida de los niños del colegio de preescolar pero yo prefiero quedarme aquí en el carro y luego a la noche estaba más frío aún pero de igual manera nos tocó ir al colegio porque era el evento de navidad en el que los niños estuvieron cantando esto es Anzlee Mayley our music and band director Aplausos 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 Steven apenas va a subir en las escaleras allá Mírenlo allá va a subir allí Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!